Muy buenas de todos gente, soy Máquina, bienvenidos a un nuevo vídeo de Apex Legends Me encuentro en el campo de tiro de la Season 9, gracias a EA por haberme invitado a este testeo Y poder grabaros todas las novedades, y en esta ocasión vamos a ver a Valk, la nueva leyenda Brutalísima, que por cierto os saluda, se pueden hacer emotes ahora chicos Vamos allá, primero de todo, lo de volar, me parece brutal Básicamente, como os he dicho, en el aire, tú puedes volver, le vuelves a dar a la barra espaciadora Y vuelas Voy ahora a activarlo del todo, gastar todo el fuel para que veáis todo lo que puede subir Que es bastante Y para que veáis como se regenera, tarda un rato, mirad la barra, vale Tarda un rato en regenerarse, empezar Y ahora empieza a regenerarse todo el fuel, la gasolina Para que puedas volver a usarlo Esto lo puedes utilizar, como he hecho ahora, para subir desde abajo hasta una altura muy grande O también lo puedes usar simplemente para ir de tejado en tejado en alguna fight Por ejemplo, imagínate que estos son tejados, vale Los enemigos están justamente pues ahí debajo Entonces yo le disparo a ese Bueno, aquí no puedo saltar Pero después sí O sea, por ejemplo Voy a subir ahí Le disparo a este Y me cambio de sitio Y me pongo aquí Me he caído, genial Disparo a este y me vuelvo a cambiar de sitio ¿Sabéis? Disparo a este y me voy volando No sé si se ha salido la flecha En el aire no puedo disparar, vale Aquí no puedo disparar Estoy volando Ya cuando estoy cayendo, sí Cuando alguna vez se ha terminado Pero no puedo estar volando y disparando desde el aire Eso estaría muy roto Pero veis lo que puedes hacer, ¿no? Puedes disparar a uno Saltar y cambiar de posición Volando, ¿sabéis? Y así ir cambiando de posición Que además son posiciones altas Con lo cual tienes la ventaja todo el rato Y es absolutamente brutal En el aire evidentemente eres un blanco fácil Pero bueno, si lo vas haciendo bien Y vas jugando con las coberturas Jugando por los tejados Contra enemigos que no puedan subirte Tipo Lifeline, Bloodcount, Mirage, Caustic Todos estos que no pueden subirte Pues vas a ser muy asquerosilla Desde arriba, ya te lo digo Esa es la pasiva, chicos Brutal La habilidad activa es esto Los misiles, ¿vale? Los puedes lanzar bastante lejos Y ahí los lanzas Y van todos los misiles Y explotan Hacen unos 25 de daño cada misil Con lo cual, pues si le das a un enemigo 25 no está nada mal Y si encima el tío está corriendo Y se come varios Buah, puedes reventarlo un poquito Evidentemente es la típica habilidad Que es complicado dar con ella Pero tampoco es tan complicado Porque lanzas 6 Y es un área bastante grande Con lo cual les puedes dar bastante Algo interesante que he encontrado Y que no sé si es algo Que es intended o no Es que tú puedes dispararlo Desde el aire Pero además lo puedo Como medio cancelar Y cae solo uno Y el CD lo vuelvo a tener De verdad, no sé si esto es así Yo le doy a disparar Quito barra espaciadora justo Entonces caigo Y solo cae un misil ¿Entendéis? Es como medio raro, ¿no? Puedo hacerlo así Y entonces caen Unos misiles Pero no todos Si veis mi CD No son 20 y pico segundos Han caído más misiles de uno Pero no han caído Todos los misiles Y el CD es menos Y luego si mantengo La barra espaciadora Es como que cancelo la animación Y en cancelar la animación No salen todos los misiles Sin embargo Si me quedo con la barra espaciadora Cuando quito la Q Si que salen ya todos ¿Veis? Eso lo acabo de descubrir Que lo sepáis Que puedes lanzar menos misiles Pero el CD será menos Pero solo lo puedes hacer Estando en el aire Justo quitando barra espaciadora Y entonces como que se cancela La animación Además dejo un efecto Como de ralentizado, ¿vale? Fijaos porque Un segundo que hago así Para detenerlo otra vez Lo vais a ver en el objetivo En este tío Que es como si le tirara un shuriken Mirad Lo tengo que dar, ¿vale? A ver si le doy Ahí está ¿Veis que le he dejado Como un efecto de electrocutado? Como igual que cuando Le explota un shuriken en la cara La ulti básicamente Es una habilidad Para fuera de combate Si te están atacando Y le das Morirás Porque te quedas medio quieto Un rato Pero para cambiar de posición Estando safe O para No sé Imagínate que estás En el anillo O sea Estás en la zona mala Y tienes que ir al anillo Y estás lejos Esto es la leche Sobre todo para Llevarte a todo tu team Le das Fijaos en la barra A partir de ahí Ya le puedo dar Ya le podría haber dado Y ya podría haberme ido al cielo Puedo darle otra vez a la zeta Y la quito Pero me Recupero La carga de la ulti Solo un 75% Tendría que volver a cargarse 25% Para volver a utilizarla Y entonces Pues bueno Como veis aquí Estoy un poco vendido Aunque ya le podría haber dado Evidentemente No me puedo mover ni nada Y este es el tiempo Que yo le doy a mis aliados Para que se unan a mi Ahora mismo es cuando Ellos se pueden unir a mi ¿Vale? Y en el momento que se han unido O si no se han unido Me voy yo solo Le doy a disparar Burn Boom Vuelve a hacer la animación Y me voy para arriba Como veis Es prácticamente como un globo O incluso más Y vuelves a caer ¿Veis? Puedo pillar una altura increíble Y dar el asco Inimaginado Desde aquí Con mi arquito Esperate que no me quiero caer Con mi arquito Reventando gente ¿Dónde hay uno ahí? Madre de Dios Bueno pues esta es Valk Y ahora vamos a ver El arco en acción Aquí lo tenéis Como veis Está completamente separado Del resto Está al lado de las armas de drop Pero no es arma de drop ¿Vale? Es un arma de suelo Que tiene sus propias balas Completamente nuevas ¿Vale? Que son las flechas Evidentemente Y al cual le podemos poner Mirillas Y dos Hapabs Los cuales son nuevos Que vamos a hablar de ellos ahora Para los que tenéis ahí la vista muy aguda Correcto Triple take Nuevo arma legendaria Peacekeeper En el suelo Pum Aquí la tenéis ¿Cómo funciona esta maravilla? Pues le das a Disparar Y entonces cargas la flecha Como en prácticamente cualquier juego Puedes disparar así Con lo cual no tienes La certeza De que la flecha La bala no La flecha Va a ir justamente Al punto ¿Vale? No va a ir recta Aquí desde cerca Pues sí Pero si por ejemplo Apunto ahí Pues también le he dado Tócate los huevos Bueno hay veces que no da ¿Vale? Ahí por ejemplo No ha dado Porque puede dar En cualquiera de este círculo Si apunto Entonces ya sí Va recta E importante Le puedes poner cualquier mirilla De estas Hasta la por 3 ¿Vale? Con lo cual pues bueno Con la por 1 Es básicamente lo mismo Pero lo tienes Sabéis No tienes un circulito ahí Que te molesta Que aquí sí que lo tienes Al tener esta mirilla Pues mola más Tiene más apertura Podemos poner una por 2 Con más zoom O una por 3 Con más zoom todavía ¿Vale? Como veis La flecha la tienes que cargar Para que haga el máximo de daño Pero puedes ir disparando Flechas un poco más pequeñas Así Que van a hacer menos daño Si le das todo el rato No lanza Tiene que cargar un mínimo Pero bueno Creo que empieza con unos 30 de daño Y termina con unos 70 En el cuerpo Y como habéis visto Una cabeza Se destroza 123 De locos Vamos a empezar con los 2 Upups que tiene Porque son los 2 nuevos Que va a haber esta season Que son para el arco Pero también Cada uno de ellos Para otro arma ¿Vale? Empezamos con el primero Que es este de aquí Que es para el arco Como os digo Y también para Sentinel En el arco es donde más se nota Básicamente esto lo que hace Es que si os habéis dado cuenta Al cogerlo Han salido En el justo debajo de la mirilla Está lo que se carga ¿Vale? Cuando yo cargo el disparo Y luego también hay como Dos flechitas justo abajo ¿Vale? Dos rectángulos No son rectángulos exactamente Pero más o menos Esto básicamente lo que quiere decir Es que Tengo que disparar En el timing perfecto Dos veces Para que El hopup se active Y entonces Voy a poder disparar Mucho más rápido ¿Vale? Fijaos Ahí lo he activado Y ahora puedo Disparar muchísimo Más rápido Con el máximo de daño ¿Vale? Y dura infinito Hasta que dejo Hasta que ahí por ejemplo No he cargado del todo la flecha Porque me he precipitado Y entonces ya lo he fallado Entonces ahora Vuelvo a la velocidad de carga Del arco normal Que es esta Y en cuanto hago Dos buenos disparos Que ya lo he hecho Sin darme cuenta Ya tengo el arco a tope Da igual que falles Si fallas no se va Simplemente No tienes que disparar Ni muy lento Ni demasiado rápido Y si pillas el timing Pues todo el rato Puedes ir disparando A esta velocidad En la sentinel Se nota bastante menos esto Básicamente Si os fijáis Justo abajo de la mirilla En oscuro Sale como una cosa nueva Eso cuando yo dispare Se va a iluminar en azul Ahí lo veis en azul Pero como un segundo y medio O poco más Un segundito Ahora ya si disparo Ya no tengo el timing Con lo cual ya no se me va Ya no se va a activar Y ya no voy a disparar más rápido Sin embargo Si lo hago bien Voy a poner el cargador Para tener más balas Porque dura poquito Voy a poder disparar Con más cadencia Tampoco mucha más En el arco se nota mucho Aquí no tanto Pero bueno Entonces yo disparo una Y ahora en azul disparo Y ahora tengo la cadencia aumentada No se nota una barbaridad Pero si que dispara más rápido Pero claro Una vez que se acaba Tengo que recargar Y entonces se me va No es tan útil como con el arco El segundo Shutter Caps Lo que hace es que si le doy A la tecla De cambiar el modo de disparo Que en mi caso es la B En vez de disparar Una flecha Le doy Cambio la retícula Y disparo Pues si no me equivoco Son tres, dos y una Son seis Básicamente esto lo que hace Por cierto Gasta una igualmente Esto básicamente lo que hace Es que evidentemente Pues a corta distancia Sea más fácil dar Porque en vez de tirar una Lanzas un montón Con lo cual por lo menos Con una le vas a dar ¿Veis? Ahí le da solo con una Y le he quitado once Se le doy con todas Setenta y siete Que son siete más De antes Porque con una flecha En el body son setenta Con todas las flechas Cuando lanzas seis Son setenta y siete de máximo Con lo cual de cerca Bastante útil Convierte el arco En una especie de escopeta ¿Verdad? Entre comillas Pero bueno ya me entendéis Que dispara como muchos perdigones Muchas flechitas Eso está guay En la cabeza hace menos Noventa y ocho Menos que la individual ¿Vale? Evidentemente la individual La cabeza Es lo más complicado de hacer Y por lo tanto El reward es mejor O sea Haces más daño Si consigues estar en la cabeza Con una flecha Completamente cargada Pero bueno Eso es lo que hace Puedes ir cambiando Cuando tú quieras ¿Vale? Cada vez que le doy la B Me lo cambia Y luego en la treinta a treinta Pues lo que hace Es que la treinta a treinta Se convierta automáticamente En una especie de Eva Porque en vez de disparar Una bala Va a disparar Seis Con menos daño individual Evidentemente Pero mirad Soy como una Eva Pero en vez de con Ocho balas Tengo doce Poco menos de daño Que la Eva Pero es una escopeta Literalmente Es una escopeta Esto de lejos No te vale para nada Porque tú vas a dispararle a uno Y mirad lo que hacen las balas ¿Veis? Estoy dando con un perdigón solo Pero de cerca Dios Lo vuelves loco Luego podemos meterle Los dos a la vez Que la verdad Que no lo he probado Pero debe ser una locura ¿No? O sea yo disparo Pum Pum Y ahora tengo el máximo de velocidad Y disparo como si esto fuera una escopeta Pero en vez de una flecha Seis Bastante locura esto Y encima como puedo Como puedo estar disparando todo el rato Porque no tengo que recargar el arco Pues de locos Esto es todo De momento Sobre las armas Cuando salgan las notas del parche Indagaremos un poco más en detalle Pues esta arma tiene uno más de daño Esta dispara un poco más lento Pero lo tocho Que es el arco Los nuevos upups Y los que han quitado Os lo he cubierto ya Así que Espero que os haya gustado Voy a hacer ahora más vídeos Sobre el nuevo personaje Y todo el rollo Para que Evidentemente informaros De todas las novedades Y Nada más chicos Que os podéis suscribir Si queréis Para más vídeos de Apex Hasta luego